Música Juego de cartas 1 Hay varios tipos Muchas muy poderosas Y otras de mis Aunque hay una muy poderosa Más que las de Esco Y esa carta es Tampoco es la de Más 4 como muchos menos Es la carta de Blanca Música Música Como que cada vez Como que salen más Porque serán Música 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 No manches Música 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 Son las de más 2 Ya tenemos muchas Oye tía no manches Ya tenemos muchas Pero es que Más nos falta una De poder Es la más poderosa Solo que es muy difícil De conseguir Encima Como hay muchas personas Ya viniendo para acá Pues no se va a poder Vuelta muy difícil Música Muchas cartas para robar Música 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 ¿Por qué está esa canción Y por qué están Haciendo esa cara? Música 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 Ahora solo faltas tú Música Ahora, ¿dónde te escondiste? El trabajo está hecho